¡Hola! Soy Panélope. ¿Cómo estás? ¡Qué bueno! Yo estoy muy bien también. ¿Cuántos años tienes? Muy bien. Hoy vamos a hacer algo muy divertido. ¿Me quieres acompañar? Sí, vamos a hacer una torta. Ok, empecemos con la mantequilla. Es muy importante la mantequilla para la torta. Y luego vamos a echarle unas cucharaditas de azúcar. Allí están. Una, dos y tres. Yo creo que con tres son suficientes. ¿Qué crees tú? Ahora vamos con los huevos. Hay que tener cuidadito con los huevos para que las cáscaras no nos caigan dentro de la mezcla. Muy bien. Ahora vamos a revolver. ¿Me ayudas a revolver? Ok, gracias. Revuelve tú. ¡Listo! Ahora vamos con la harina. Sí, echa harina. Hay que echarle porque la torta se hace así con harina, ¿o no? Sí, pues. Entonces vamos con la leche. ¡Uy! La leche, sí. Qué rica. Me gusta la leche. ¿Y a ti? Muy bien. Listo. Terminamos con la leche. Ahora... ¡Listo! Mira cómo queda la mezcla. Así está muy lista. Ahora hay que mandarla al horno, ¿ok? Por unos cuarenta y cinco minutos más o menos. Listo. Vamos a esperar. ¿Y de qué país eres? Suena un país muy bonito. ¡Oh! Parece que sonó la cocina. Aquí está lista la torta que tú y yo realizamos. Nos quedó muy bonita, ¿verdad? Oh, gracias por ayudarme. Bueno, te llamo otro día. Si quieres hacer más recetas conmigo, dale like a este video. ¡Vamos! Dale like. ¡Chao! przy갑no. Take it easy. No, la puta. Spare time. Luis Gual el día. No, la puta. Duarte Then Inchита. Permen tirando. again. No, la puta puede ayudar.